No tendrá que pagar 6.000 euros a la Asociación Abogados Cristianos. Un juez de Valladolid ha desestimado la demanda presentada contra el actor al considerar que sus declaraciones no atacan el honor de la asociación. Toledo llegó a decir que si pudieran, los miembros de Abogados Cristianos le fusilarían. Gran parte de la responsabilidad de que estos fascistas tengan el poder que tienen hoy en día es de todos estos medios de comunicación que legitimáis a dos como si fuera un partido legítimo y democrático. Cuando nos tengamos en la puerta de nuestras casas y en la puerta de nuestros medios de comunicación ya veremos a ver quién defiende a vos, porque sois tan responsables de todo esto que está pasando como los propios abogados cristianos y como el propio Código Penal que todavía admite en su artículo 500 la hostia, no sé cuál es, las ofensas a los sentimientos. Si esa es la patria, yo soy un amigo de esta patria, por supuesto, porque mi patria es la libertad y es la democracia y es la justicia social y son los derechos humanos. Ninguna bandera, ninguna creencia y ningún fulgado y ninguna, menos una asociación ultrafascista como son los abogados cristianos. Muy bien.